¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chayoland Vamos a ver un... Un episodio de... Un episodio de Chayoland, aquí en Andromeda, la verdad Eh... Vamos a ver qué onda esa cosa Ahora me gaste todos los puntos Y aquí pareciera que tengo, pero son muy pocos todavía Entonces voy a... Voy a moverme allá Entonces para subir Llegar esos puntos de investigación Había una forma Pero... No me acuerdo No me acuerdo dónde era... No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Siempre es un poco difícil ver... ...el paso... Siempre es un poco difícil encontrar... ...el paso... Wow... ¿Se dieron cuenta? Subió por ahí, no puedo crearlo... ...esta hueá es... ...de todo... ...y subió por ahí... ...¿Será capaz de subir? No, no creo... ...no va a ser capaz de llegar a... ...a subir... ...se fue a... ...meterme por allá, yo creo... ...que veo que es la única como... ...de esta área puede ser minada... ...para recursos... ...puedes extractar minerales... ...by su interfaz de minera... ...4x4... ...fíjense... ...ahí está cargando el mapa... ...que tengo que llegar allá... ...pero... ...voy a seguir por acá... ...yo no creo que llegue hasta... ...o sea... ...no creo que pueda llegar... ...en vehículo... ...por acá... ...no... ...no... ...por ahí no voy a llegar... ...en algún episodio atrás... ...hace mucho tiempo... ...eh... ...me metí por acá... ...y me encontré con... ...unos... ...con... ...bueno... ...unos ataques... ...que... ...eh... ...pero una... ...pero... ...o... ...no importa... ...entonces lo mantendremos... ...necesivamente... ...el... ...el... ...pero el nivel... ...de radiación era... ...el nivel de radiación que había acá... ...era... ...buf... ...olvídense... ...era una guada que... ...tú decías... ...como... ...verga... ...es tanto... ...pero pareciera que ya... ...no... ...no hay... ...no hay... ...no hay... ...fíjense que pareciera que ya no hay... ...eh... ...problema... ...de radiación... ...eso no se convierte... Acá sí, ya no se estancó Y ahí se escucha a los Kets Este es un territorio desconocido Fíjense Los voy a atropellar A todos Siempre es entretenido atropellar a estos hijos de su puta madre Me tiré arriba de todos los mamones Pues no hay nada Voy a seguir con mi camino Mi idea es llegar arriba Así que vamos a ver Fíjense que hacia allá My sensors are detecting KET technology, Pathfinder Coming up on us Arriba Arriba Me encanta enfrentarme a estos tipos Me encanta enfrentarme a estos tipos Creo Si quieres coritar ¿Eso era un dispositivo de guardias? ¿Qué fue eso? Monitorando los colonistas Parece que Kets busca datos sobre la iniciativa ¿естes? ¿Puedes pasarlas? Detecto dispositivos de surveillance en otros campos. Una vez que los locales, puedo determinar el mejor curso de acción. Ya, lo hizo mierda. Estos son... Morados. Ya sé que le puedo disparar esas jugadas y hacerlo más genial. El ataque. Voy a seguir avanzando. Que tengan un puesto de avanzada ahí es bastante hijo de perro, la verdad. Wow. Ok, esa ya. No, no es acá. Me quiero, ¿qué? No. No. Ahí no es. Me sacaron. Me sacaron. No. 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 Hay otro puesta de avanzar. Vamos a ver. Progreso, ¿verdad, padre? Probablemente simple, pero en una nueva galaxia y después de... No importa. ¿Qué estás hablando, chico? Llevamos 3 de 5. Ya terminamos con eso y fíjense que igual hay muchos puntos, así que tenemos para muchísimo rato. Y tenemos puestos avanzadas acá, así que ahora tengo que devolverme simple y llanamente. Esa mierda es... El agua es bastante lejos. Necesito encontrar el camino. No sé si estoy tan bien, ¿verdad? Pareciera que sí. Pareciera que de derecho por acá voy a llegar a... Si esta base no voy a... Sumarte yo, ¿qué? Un tanto raro. Tal vez acá me indirá, Liz. No lo sé. Aquí hay un camino, vamos a seguir por acá. Creo que es genial que se haya limpiado, investiga, la presencia que encuentra una forma de entrar en la central eléctrica. Entonces, esto es un punto de avanzada. Y esto va a ser entretenido. Me voy a esconder. Esto va a ser fuerte. ¡Gracias! Motherfucker Sentí que algo pasó A lo mejor estoy loco pero... Tengo que destruir esa wea Cada vez se pone más entretenido este juego Y cada vez tenemos que enfrentar a más Kets Por lo menos hasta el momento Los Kets son... Como por decir así, lo peligroso Aquí hay algo Consuelo en línea Quédate dentro de su radius Me dice Desbloquea las puertas de escudo Y me muestra una calavera acá No, no No, no No, no No Voy a cambiar Voy a cambiar No ¿Dónde voy? Desbloquea bla 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Desbloquea Se va a acabar el tiempo Que mierda Que mierda Ahora ¿Cómo desbloquea el escudo? ¿Qué? No, explíquenme Aún no entiendo Desbloquea la puerta de escudo Me dicen ¿Qué? ¿Qué? Ah, quedate en su rango ¿A qué? Es que quiero sacar Pareciera que no hay que moverse acá Fíjense que se está pirateando arriba Que bueno ¿Qué mierda? ¿De dónde? No sé de dónde Está invisible Ok, ahora sí ya puedo entrar Qué brillo, hermano Brilli-lo Hasta acá hay un comandante, pareciera Usum La escopeta es muy eficiente Demasiado Creo que es una de las armas que pega más Dentro de todas las armas que tenemos Veamos Configura la generación de escudos para que se sobrecargue Ok, vamos a hacer eso Wow, hay un montón Vamos a ver Me voy a cuidar porque... Pero hay bastante La verdad Pues la consola pareciera que es bastante lenta de hackear Así que voy a... Y ahí arriba tenemos francotiradores Voy a esperar un rato Que aparezca Que aparezca Que aparezca La verdad que... Nunca esperé entrar acá Y ahí vienen más Me vibra el ojo, weón De tanto fuerte Que están los audífonos Que aparezca Que aparezca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sobrecarra la batería Esto todo es opcional Pero lo voy a hacer Ya que estoy acá ¿Por qué no? Seguramente va a llegar más defensas No tengo ni idea ¿Y ahora? ¿Qué cosa? Aquí hay otra Entonces es adentro Chicos Ya estoy casi con el tiempo La verdad Así que voy a... A avanzar lo que más pueda Ahora Por lo menos... La verdad Pathfinder Reinforcements El avance va a llegar pronto El avance está sonando, la alarma se va en un rato El avance está lleno de mierda Mierda Pues viene otro por allá Pero lo que hay que evitar es Que me dejen sin lugar de salida Estoy quedado con el tiempo Pero alcanzo a matar a este hombre Un gran golpe Un gran golpe Un gran golpe Un gran golpe Tengo que ayudar ahí Mierda Tengo que cubrirme, ya me queda poco tiempo Ya me pasé el tiempo de hecho Pero tengo que cubrirme, si no me van a matar Ah, ahí tenés que... Ah, mierda Tengo un kit ahí atrás, fíjense Son muchísimos Dice, desactivando la alarma Voy a evitar que llamen a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí va a decirle que hay algo Tengo que cubrirme porque claramente me van a meter la tula ¿Dónde mierda está la alarma ahora? Chicos, ya me pasé Del tiempo hace rato Se activar, desactivar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El lanzamiento discapado No puedo encontrar A ver Wow ¡Vamos! Bueno Ya estoy hasta las caigas Así que necesito Que este tipo se levante Y me ayude ¡Vamos! ¡Mierda! Me mataron Así que nada chicos Eso va a ser por el video Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten abajo el video Y apreten la campana arriba